El Hotel Ocaipanema está situado en pleno centro de Vigo y ofrece wifi gratuita en todas las habitaciones y las zonas comunes. Las habitaciones son modernas y cuentan con televisión de pantalla plana de alta definición vía satélite. Algunas tienen vistas al mar. El Hotel Ocaipanema propone un fantástico desayuno buffet premium, que incluye una amplia selección de quesos, fruta, bollería y pan, además de zumos y yogures naturales. El hotel alberga una cafetería, una terraza y un restaurante con vistas a la ciudad, especializado en platos tradicionales gallegos. El Ocaipanema se encuentra a 700 metros del Museo de Arte Contemporáneo, a 150 metros del Corte Inglés y a 200 metros de la Estación de Trenes y a solo 180 metros del Hospital Ceral. En la Ría de Vigo hay numerosas playas y en las inmediaciones del establecimiento hay varios restaurantes de tapas. Se ofrece aparcamiento privado por un suplemento. El hotel también tiene instalaciones para reuniones, servicio de alquiler de coches y servicio de registro de salida después de lo habitual durante los fines de semana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.